En esta fiesta de carnaval, todos a participar, ríe y goza sin parar en esta fiesta sin igual. Recuerda en esta fiesta de carnaval, celebrar y gozar sin excesos. En esta fiesta de carnaval, enamórate de tu patrimonio cultural. Recuerda, diviértete sanamente y cuida tu patrimonio cultural, te lo dice tu gobierno regional. Carnaval no es vandalismo.